Eso que escuchan es mi perro. No dormí nada. Por culpa de este gordo. O sea, miren, tiene su propio colchón. Tenemos que irnos porque ya va a llegar la mudanza. Vamos pa' la casa. Miren nomás. ¡Llegó la mudanza! Bueno, amigos, me faltó mucho que grabar porque la verdad es que estaba muy entrada poniendo los muebles, ya tú sabes, y arreglando. Estuvo cansado, pero les voy a enseñar cómo quedó el final. Obviamente faltan cositas. Voy a hacerles después un house tour. Les recuerdo que todo esto lo compré en Deshanti. Y pues miren nada más. Obviamente creo que voy a cambiar algunas cosas de lugar. Ahí denme ideas. La verdad, todo fue como Dios me dio a entender. Lo puse, lo metí como Tetris en la casa. Pero por ahora me está gustando, amigos. Gracias por ser parte de esta aventura. ¡Día de limpieza! Así va quedando. Makana asustada. A Shaq le da mucho miedo esa máquina porque hace ruido raro. Esa. Pero va a valer la pena. Makani, no le agarres ahí a Shaq. Estamos a punto de terminar. Abrí la puerta y salieron como locos. Miren nada más todos los juguetes de Makani. Y esto, Makani. Esto es mío. Yo no sé por qué lo tienes tú. Y esto es de mi madre, Makani. Esto es de la cocina, Makana. Vamos a dar los últimos toques con tu hermano. Así es, tu hermano el trapeador. Con permiso. Y es hora de la comidita. No aman como Shaq come. Estamos a punto de terminar. Estoy limpiando el garage de los perritos. Y yo no sabía, pero a Oslo le encanta esta máquina. Mírenlo. Qué día tan pesado, compas. Pero bueno, de esto se trata tener mascotas. Pintamos toda la casa. Y sin dejar caer una gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso? Disfruten los últimos videos con esta vista. Porque nos mudamos. Estamos a punto de largarnos de aquí. Y yo voy a extrañar demasiado, demasiado. Solo les quería hacer este pequeño video para agradecerles. Ay, tengo, tengo el... Déjenme, me quito el filtro. Listo, ahora sí, más cómoda y natural. ¡Ah, se crean! Dejé de subir videos por dos semanas. Necesitaba paz mental. Y es que cuando hacer videos es tu chamba, todo se vuelve más complicado. Haces videos para ser viral. Para ganar varo. Para ser más conocida. Y ya me cansé. Entonces tomé la decisión consciente de dejar la prepa. No, ya. Tomé la decisión consciente de hacer videos que me gusten, que me sienta cómoda, que me hagan feliz, que me nutran, que los nutran. En lo que cabe. Y pues sí, aunque no se hagan virales, aunque no sean los mejores producidos, vamos a empezar a disfrutar la vida. Acompáñenme. Acompáñenme. Bienvenidos. Gracias por ver el video.